Bill Gates está decidido en bloquear el sol Hace tan solo unas pocas horas se dio una noticia que ha dejado impactados a todos y es que al parecer el fundador de Microsoft, Bill Gates, está seguro e intentará bloquear al sol Esto ha dejado a todos que estén muy preocupados por la noticia que ha decidido lanzar este hombre Pero ¿cuál es la realidad que está detrás de este caso? ¿Cuál sería su objetivo? ¿Qué es lo que realmente quiere lograr? ¿Y cuáles son sus peligros? Esto es real, ya que una empresa de Bill Gates tiene como objetivo rociar polvo en la atmósfera para poder bloquear el sol Esto también fue presentado con un artículo en una importante revista que se llama Force En este se puede ver que se explica que el fundador multimillonario Bill Gates está promoviendo un proyecto tecnológico para poder bloquear el sol y así detener el calentamiento global Al parecer el proyecto de Bill lleva el nombre de Experimento de Perturbación Controlada Estratosférica Más bien conocido por sus siglas SCOEPX y que es realizado por científicos de la Universidad de Harvard Este plan explicado de una manera más sencilla es que quiere lanzar a la atmósfera carbonato de calcio Este no es para nada tóxico y gracias a esto creará una capa que reflejará el sol y esto generará un enfriamiento global Como todos ya sabemos el calentamiento global en la tierra es muy preocupante ya que la tierra poco a poco está subiendo su temperatura y es que parece que en realidad esto no está sucediendo pero según las mediciones de los últimos años este calentamiento sí se está realizando y esto a la vez está generando que el clima mundial cambie completamente llegando a un grado extremadamente malo que ha llegado hasta el derritimiento de los polos o lo que provoca que esté aumentando el nivel del mar y que varias costas se estén inundando Al parecer este calentamiento se da más gracias a la contaminación que existe en el planeta ya que existen muchos gases que llegan a la atmósfera y provocan que el calor del sol no salga por completo de la tierra Se cree que en algún momento el calentamiento global no se podrá revertir después Es por eso que se dice que la solución de esto lo da el proyecto de Gates que es crear una capa en la atmósfera que no permitirá que entre tanto el calor Es así como se podrá bajar la temperatura Al parecer esta solución parece ser muy interesante Sin embargo los experimentos dicen que es bastante polémica ya que al crearle una capa a la atmósfera es muy peligroso ya que podría ser más peligrosa la solución que el problema Pues se podría haber algunos cambios algo extremos en el clima e incluso mayores de los que estamos viviendo en el calentamiento global Y es que el clima se puede descontrolar en todo el planeta Los ambientalistas por su parte han comentado que creen que realmente esa solución no sea muy buena ya que simplemente seguirá contaminando Ellos comentaron que para qué ponerle una capa de protección solar a la tierra si ya tiene una que es la atmósfera Así que lo más sencillo sería que bajaran la contaminación Esto de una manera muy fácil que sería En primer lugar que la gente deje de consumir mucho Que solo compren lo que necesitan Y si no es así que no compren productos de un solo uso Nada de cosas desechables que solo se podrían ocupar tan solo una vez Pero no solo eso sino que busquen una manera de alimentación En la que no solo consuman simplemente animales Porque aunque no lo parezca las vacas contaminan mucho Más que incluso se ha confirmado que una vaca contamina más que un automóvil Dependiendo de este Pues la vaca se la pasa eruptando y echándose gases Suena algo extraño y exagerado Pero se ha comprobado que una vaca puede llegar a producir 300 litros de metano En un solo día Y este gas es altamente contaminante Y no simplemente existe uno en el mundo Pues se calcula que existen más de 1300 millones de vacas en todo el planeta Esto es gracias a la demanda Pues cuando una es sacrificada Otra tiene que nacer para destituirla Y también servir de alimento El problema de esta especie no solo son los gases Ya que es la deforestación que provoca tener tantas de ellas Y es que no pueden vivir entre los árboles Así nada más Así que se tiene que limpiar el terreno Para que ellas puedan estar ahí Y así existe una extensa lista Que continúa de todo lo que hace el ser humano Para poder detener la contaminación Según los ecologistas Esto es mucho más sencillo Y más sano Que crear una capa que sería artificial al planeta Para disminuir la temperatura Pero aunque exista un sinfín de críticas Hacia el proyecto de Bill Gates Este al parecer continúa Pues a partir de junio de este año Se empezarán las primeras pruebas Es así como se confirma Que es real el proyecto de Gates En el que quiere bloquear el sol Esto según para poder salvar a la humanidad De la contaminación Y diferentes cambios que nosotros mismos Hemos provocado con el paso del tiempo Pero no todos están de acuerdo con esto Ya que temen que las cosas Puedan salir demasiado mal Y podrían crear muchos efectos Que podrían salir muy mal para toda la humanidad La tecnología cada vez nos va sorprendiendo Pero lamentablemente lo único que puede salvarnos De la contaminación Que nosotros mismos hemos derrochado Por todo el planeta Simplemente se puede arreglar No contaminando más Y teniendo un poco más de claridad En este tema Cuéntanos en los comentarios Qué opinas sobre esto Si te gustó el video Suscríbete Y no olvides activar la campanita De notificaciones Para que seas el primero En ver nuestros nuevos videos Esto fue Noticia de última hora Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!